No comencemos ahorita Este es el famoso radar El Pozón Miren Ahora quedo un pantano Aquí se supone que sale una serpiente Ahí esta miren, ya les mostrare Ahí vean Chequen Ahí esta Vean Son lugares peligrosos Aquí Vienen a hacer sus pechorías los niños Los ladrones Yo me paso de valor Les cuento Aquí vamos Aquí vamos Para que miren que no es un video bajado de internet Aquí estoy vean Subactor y productor Bueno Bueno Ahora les mostrare También Ahora les mostrare Donde el mentado Radar El El V O R De los americanos Que siempre esta gente imbécil Se la destruyó Todo quedo En las ruinas En las ruinas En las ruinas Ahorita les mostrare Aquí vamos Aquí vamos Para el mentado Radar que Tenian los americanos En su época No se si lo distinguen Ahí esta Pero como siempre En el mundo En los lugares Hay imbéciles Que destruyen Lo que los protege En este país Es como la unica manera Se las puede llamar Un par de imbéciles Miren Aquí todos se robaron Arteson Puertas Todo lo que los americanos Tenian Miren Estos son mas bestias Que los bestias Aquí Aquí quedo guarida Aquí quedo guarida Miren Esta onda quedo de De hotel Y de burdel Estos son Estos son Estos son Estos son Parents ev verticales Pero voy a Ver a la cosa Unimos Estos son Fuentes Unimos Estos son спostos adquiere una belleza aquí dicen que sale la sucia, la ciguanabana la llorona miren aquí les mostraré aquí hay mejor vistada miren como quedo el gran pantano miren aquí sale la famosa serpiente de cachos dicen que sale la llorona la sucia ojalá que me saliera a mi como dice la canción para ver lo que le va a pasar ojalá ojalá miren miren esta es la calle del Coquito Villa de San Antonio quedo en una ruina esta esta es la calle que dirige hacia la base de palmerola esta es la calle y pasa un imbécil esta calle también quedo en el olvido carretera vieja en la que iba a salir a la gran hacienda de suazo suazo Córdoba el expresidente esta es la famosa hacienda hoy quedo peor que ni las ruinas de Copán aquí como que pasó el diluvio la arca de noved no sé si la distingue miren esa era la famosa hacienda no sé si la distinguen en el fondo aquí es el famoso Coquito su amigo morra tres la famosa pila miren que horas hay gente venían a la barra miren miren miren